Hola, soy Monse y yo soy Katia y les vamos a dar un pequeño recorrido por el archivo del Instituto Cultural de Aguascalientes. Síganos. De este lado al entrar encontrarán las oficinas en donde ahora se encuentra nuestra coordinadora Calliope y estaremos gustosos de recibirlos y solucionar todas sus dudas. Por acá los va a encontrar Sosa, quien los va a recibir y a aquellas personas que quieran consultar, él podrá otorgarles los documentos necesarios. Desde el lado tenemos nuestra mesa de consulta. Como pueden ver aquí tenemos algunas chicas que vinieron a consultar libros y aquí pueden consultar desde obra gráfica, obra artística, documentos históricos, fotografías y todo lo relacionado con los fondos incorporados del Instituto Cultural. Todos los visitantes tendrán acceso a una computadora en donde podrán revisar todo lo que tenemos en línea en nuestro servidor en Atom y así como nuestra página web. También de este lado encontrarán la biblioteca que por ahora tiene libros de donaciones de Carlos Contreras de Oteiza y Bostelman, que son dos fotógrafos muy importantes, por lo cual está especializada en diseño, dibujo, fotografía y también tenemos todas las publicaciones del Instituto Cultural de Aguascalientes. Les invitamos a pasar al área de nuestro taller de restauración. Acá de este lado tenemos el taller de restauración que está especializado en conservación y restauración de papel, por lo que todas las herramientas que ven acá son justamente para eso. Acá se encuentra nuestro restaurador trabajando en unos documentos de Alejandro Topete del Valle. Él está ahora encuadernando y devolviendo a plano algunos documentos. También tenemos equipo especializado como dos cámaras de fumigación. De este lado tenemos una y de este lado tenemos esta otra que también puede servir como humectadora y sirve para documentos más pequeños. De acá de este lado está nuestra compañera de servicio social, quien está haciendo una limpieza mecánica de algunos suplementos culturales que nos donó nuestro compañero José Luis Ángel. En esta sección podrán encontrar nuestra mesa de digitalización. Por ahora está... bueno, no hay personas trabajando, pero aquí tenemos nuestros escáneres igual especializados en documentos, libros, para que sea más fácil subir todos los archivos a nuestras plataformas digitales. ¿En dónde se guardan todo esto? Pues en nuestro site. Aquí es en donde tendremos prácticamente digitalizados todos los archivos y colecciones que se encuentran bajo nuestro resguardo. De este lado también tenemos nuestro archivo de concentración, parte de nuestro archivo de concentración, en donde están documentos del Instituto Cultural de Aguascalientes, de toda su gestión, de todos los eventos que ha realizado a lo largo del tiempo. Y pues bueno, también una de las partes más importantes que tiene nuestro taller son las bóvedas climatizadas. Pasen para verlas y vean cómo tenemos todos nuestros documentos resguardados. Este es nuestro bóveda 2, es especial para objetos, para muebles. Y de este lado, por ejemplo, pueden ver algunos muebles de la casa de Manuel M. Ponce y Clema Maurel. Como pueden ver, está desde baúles, tocadiscos, algunos libros, escritorios, sillas. Y bueno, también tenemos una gran colección de fotografías y equipo fotográfico que fue donado por el fotógrafo Carlos Contreras de Oteiza. Como pueden ver, hay cámaras desde las más antiguas hasta las más contemporáneas. También tenemos equipo digital y análogo para reproducción de casetes. Algunas fotografías de Manuel M. Ponce, como pueden ver. Y por acá vamos a ir a nuestra bóveda 1. Como podrán ver, la estructura cambia un poco debido a que en esta bóveda resguardamos más obra gráfica y todo lo que tenga que estar prácticamente colgado. En este caso tenemos parte de la colección de cristeros, pero también tenemos algunos de los pósters que se han estado imprimiendo de parte del ICA. Tenemos la colección de gráfica nacional. Y en estos repositorios y cajones tenemos también tanto vestuarios, tenemos las fotografías de redes y la colección de áreas Bernal. Y bueno, recordarles que las instalaciones las pueden conocer a través de una visita guiada haciendo cita o consultar los documentos sin cita previa en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y de lunes a viernes. Aquí los esperamos. Los invitamos a seguir también nuestras redes sociales como archivo del Instituto Cultural de Aguascalientes en donde podrán ver que publicamos noticias, adelantos de cómo vamos subiendo los documentos para que ustedes puedan consultarlos desde su hogar. Muchas gracias. 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 Gracias.